Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto liberaba el poder de Kurama y era entrenado por el Sandaime? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 5. El campamento era un caos total. El shinobi de Konoha no sabía quiénes eran estos tipos, pero les iban a demostrar que habían cometido un grave error. Los genin hicieron todo lo posible para ayudar, pero estaban regulados para luchar a distancia. Solo el equipo Anko y el equipo Gai estaban en la mezcla. Lucharon también como Ambu, Honin y Churuni. Dos de los atacantes cargaron contra el ocaje. Fueron detenidos rápidamente por el dios de shinobi que tenía sus gargantas agarradas con fuerza. Rápidamente les rompió el cuello y los tiró al suelo. Miró hacia sus soldados. No los mates a todos. Quiero a algunos para interrogarlos. El ordenó. Sus guardias personales asintieron y fueron a cumplir con su deber. Hiruzen no sabía lo que estaba pasando, pero iba a llegar al fondo. Naruto y Midoshi se comprometieron. Naruto hizo todo lo posible contra la joven. Midoshi esquivó sus estocadas y golpes de su bastón. Los dos se contrarrestaron fácilmente cuando se acercaron. Midoshi bloqueó el empuje de Naruto con sus brazales de metal. Naruto la empujó contra un árbol. Mientras ella estaba inmovilizada, le dio un gran empujón a su personal. Midoshi desvió el bastón y el extremo de metal se estrelló contra el árbol. Ella golpeó sus manos para liberar su arma. Naruto esquivó su puñetazo, levantó el otro extremo de su bastón y lo atrapó de nuevo. Naruto la pateó en el costado y movió su bastón para golpear. Midoshi se arqueó hacia atrás para evitar el golpe. Se enderezó y lanzó una patada giratoria. Naruto esquivó la patada, pero estaba en el camino de su faja que se dirigió hacia su cabeza. No tenía forma de evitarlo y fue ensartado en la cabeza. Sin embargo, en lugar de sangre, Naruto explotó en humo. Confundida, Midoshi sintió que algo volaba hacia ella. Le dio una patada al final, haciéndolo girar en el aire. Se lo envió de vuelta a Naruto, quien lo atrapó fácilmente. Se dejó caer en su postura y esperó a Midoshi. Midoshi lo analizó y comenzó a acechar al rubio Genin. HMM, él es bastante bueno. Ese estilo de personal, es similar al del Sandaime Okage. ¿Este chico es alumno suyo? Tantas preguntas, tan pocas respuestas, me pregunto qué más tiene bajo la manga. Pensó Midoshi. Ella es buena, muy buena. Definitivamente entrenó en el puño de serpiente, lo que hará que esta pelea sea más difícil de lo que es. Apuesto a que ella ni siquiera está haciendo todo lo posible. Pensó Naruto. Entonces, ¿vas a honrar mi pedido? Midoshi preguntó de repente. ¿Qué quieres con mi compañero de equipo? Preguntó Naruto. No es nada grande. Solo quiero saber cómo puede convertir los sueños en realidad. Vamos, sean caballeros y llévenme hasta ella. Preguntó con alegría. Lo siento, pero su técnica es un secreto de Konoha. No puedo presentártela. Él respondió. Bien, dijo Midoshi enfadado. Supongo que terminaré esta pelea. Midoshi comenzó a liberar su chakra, lo que puso nervioso a Naruto. Ella le dio una sonrisa y desapareció. Naruto levantó su bastón para bloquear su golpe, pero el empuje de la mano del cuchillo de Midoshi partió el bastón y continuó su camino. Naruto logró saltar hacia atrás pero aún estaba herido. Se deslizó hasta detenerse mientras Midoshi observaba sus dedos. Ese fue un golpe mortal. Me sorprende que lo hayas evitado. Dijo Midoshi. Su sonrisa se volvió siniestra. Veamos cuánto dura eso. Desapareció y reapareció, golpeando a Naruto en la mandíbula. Ella corrió hacia él y lo golpeó con varios golpes más. Naruto se recuperó y saltó para alejarse un poco. Le lanzó tres shuriken e hizo algunos sellos. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Técnica Shuriken Shadow Clone, gritó Naruto. Los tres shuriken se convirtieron en docenas de shuriken. Midoshi quedó impresionado mientras la bañaban con acero. Naruto respiró hondo mientras miraba su trabajo. De repente gritó cuando fue cortado en la espalda. Midoshi apareció del árbol y comenzó a golpear a Naruto en el aire. Incluso cuando estaba siendo golpeado, aún podía desactivar su última técnica. Cayeron al suelo, Midoshi y encima de Naruto. Midoshi miró a Naruto con una sonrisa. Bueno, supongo que es hora de terminar este pequeño baile. Ella inclinó su mano hacia atrás en una posición similar a una lanza. Nos vemos. Ella lanzó su mano hacia adelante con gran velocidad. Justo cuando estaba a punto de conectarse, Naruto la agarró de la muñeca. Midoshi se sorprendió y lo miró. Ella notó que sus bigotes se estaban oscureciendo y su chakra estaba creciendo. Ella fue empujada hacia adelante y ahora estaba cara a cara con él. ¿Qué le ha pasado a sus ojos? Mi turno. Geruñó Naruto y golpeó su mandíbula con el puño. La enviaron volando por el aire y se detuvo en el árbol. Naruto se movió hacia ella con una velocidad asombrosa. Midoshi lo vio venir y le lanzó un puño. Pasó a través de su imagen posterior. No tuvo tiempo de sorprenderse cuando fue golpeada de un lado. Golpeó el suelo con un boom. Rápidamente se movió cuando Naruto golpeó el suelo. Se puso de pie y saltó hacia Naruto. Naruto fácilmente esquivó su ataque y respondió. Se las arregló para esquivar su contraataque y se alejó un poco. Ella aterrizó e hizo algunos sellos. Toton. Toritaiga. Elemento tierra. Río flujo de la tierra, gritó Midoshi. Fton. Daitopa. Elemento viento. Gran avance, gritó Naruto. Con el chakra del Kyuubi, el río de tierra se detuvo en su lugar. Los dos detuvieron su jutsu y se miraron el uno al otro. Ambos respiraban con dificultad y magullados. Me has molestado por última vez, kuchillos en un jutsu. Técnica de invocación, exclamó Midoshi. Una enorme boa se paró frente a Naruto. Parecía que las escamas de la bestia estaban hechas de hierro. Naruto no estaba dispuesto a dejarla atacar. Kuchillos en un jutsu. Gritó Naruto. Lo que apareció fue un sapo, de la misma altura y tamaño que la boa de Midoshi. El sapo tenía armadura de batalla y empuñaba una hoz. Midoshi se sorprendió por decirlo menos. Este chico tenía una respuesta para cada cosa que ella hacía. Trajo una sonrisa a su rostro. Ahora, estamos hablando. Vamos. Ella exclamó. Tráelo. Exclamó en respuesta. Cuando la convocatoria estaba a punto de cargarse, el compañero de Midoshi apareció junto a ella. Puso su mano sobre su hombro. Es suficiente Midoshi, tenemos que irnos. Dijo la voz masculina. Aléjate de mí. Esto se puso interesante. Midoshi gritó. No, obtuvimos lo que vinimos a buscar. No hay tiempo para esto. El ocaje está en camino hacia aquí. Él le subrayó. Midoshi le grunó. Se giró para mirar a Naruto. Esto no es una pérdida. Terminaremos esta batalla otro día. Cuenta con eso. Ella dijo. Hizo algunos sellos y desapareció, al igual que la serpiente y su pareja. Naruto mantuvo la guardia hasta que estuvo seguro de que se habían ido. Una vez que estuvo seguro, envió al sapo de regreso a casa y cortó su conexión con el Kyuubi. Mientras observaba el área, apareció el ocaje, con sus guardias y su equipo. Naruto les dio una sonrisa. Hola chicos, ¿por qué tardaron tanto? Naruto dijo antes de sucumbir a sus heridas. Dos días después, Hiruzen se sentó con sus asesores y comandantes ninja. Miró frente a él y miró fijamente al hombre que estaba en el medio. Puedes comenzar tu informe Ibuki. Hiruzen dijo. Gracias señor ocaje. Hablé con Uzumaki Naruto sobre los eventos de hace dos días. Estaba a punto de irse a dormir cuando notó que una sombra se alejaba del campamento. Investigó y se encontró con uno de nuestros hombres con dos figuras en él creía que lo habrían visto si intentaba acercarse y se fue para informar a su sensei. En el camino, Midoshi lo detuvo y tuvo que enfrentarse a ella. Nos informó que ella estaba interesada en las habilidades de Anko. Otro estudiante, Yakumo. Informó Ibuki. ¿Quién es este Midoshi? Preguntó Shikaku. Midoshi es una niña de la misma edad que Naruto. A pesar de su edad, es muy hábil en las artes shinobi. Se burló de Anko en la primera misión de rango C de su equipo. Todo lo que se sabe es que ella tiene poder sobre aquellos que han firmado el contrato de la serpiente. Explicó Hiruzen. ¿Pensé que Orochimaru era el titular? Preguntó Omura. Parece que ese no es el caso. Respondió. ¿Anko todavía puede convocar? Preguntó el comandante Anbu. Sí, pero aún se desconoce la razón detrás de esto. Cuando no hubo más preguntas, Hiruzen le indicó a Ibuki que continuara. Como dijo el Okage, Midoshi es muy hábil en las artes shinobi. Naruto explicó que tuvo que recurrir al uso del chakra del Kyuubi para poder luchar contra ella. Ambos usaron el cuchillo Senohutsu y estaban a punto de atacar cuando llegó su compañero. Ella le advirtió que su batalla no había terminado antes de que ella se fuera. Ibuki dijo. Tal vez deberíamos limitar las misiones asignadas al equipo Anko que los llevarían fuera de la aldea. Koaro habló. Eso no sería sabio anciano. Anko puede ser problemática si está encerrada en la aldea. Ibuki le informó. Algunos de los comandantes de Honina sintieron y suspiraron, ya que tenían que lidiar con una Anko inquieta. Aún así, este Midoshi está interesado en el heredero de Kurama. No sería prudente dejarla en el campo donde podría ser capturada. Omura dijo. Entiendo sus preocupaciones y se las he expresado al equipo Anko. Están en gran desacuerdo por ser retenidos al igual que los miembros del clan Kurama. Me aconsejan que confíen en Anko y sus compañeros de equipo para mantenerla a salvo. También creo que sería un error retener a uno de nuestros mejores equipos de Genin. Además, tenemos asuntos más urgentes. Y Ruzin dijo. Volvió su atención a Ibuki. ¿Has averiguado quién era ese hombre? Sí. Su nombre es Isikawa y tiene el rango de Chunin. No era un Chunin muy conocido y su historial de servicio no era impresionante. Pudimos identificarlo por sus registros dentales. Hemos comenzado nuestra investigación y estamos verificando nuestros registros. Estamos verificando si alguien alguna vez se reunió o trató con Orochimaru en el pasado. Él dijo. No te guíes solo por eso. Orochimaru no sería tan descuidado. Y Ruzin dijo. Ibuki asintió y Ruzin dio por terminada la reunión. Miroshi yacía en su fuente termal personal en el hogar de las serpientes. Estaba molesta por el hecho de que tuvo que pasar tres días en casa para recuperarse. Ni siquiera las propiedades curativas del manantial aceleraron su recuperación. Ella suspiró y miró hacia el cielo. Ella repitió esa pelea una y otra vez. Ese chico era bueno, pero ella debería haber sido capaz de acabar con él. Ella sabía que el cuchillo Senohutsu era una gran habilidad para tener. Sabía que los sapos, que eran enemigos de las serpientes, solo tenían un invocador llamado Jiraiya. ¿Significaba eso que era su alumno? Luego estaba ese chakra. De ninguna manera era tan natural. Se sentía animal y salvaje. Esa sed de sangre y esa fuerza, era aterrador y extrañamente atractivo. Tenía curiosidad y quería saber qué era. Eso era algo suyo cuando algo que le interesaba. Ese rubio ciertamente era interesante, él y su poder. Simplemente trajo muchas preguntas y muy pocas respuestas. La frustraba no saber. Siguió tumbada en el agua y dejó que sus pensamientos fluyeran. Bueno, ahora, te has vuelto muy interesante. Tu compañero de equipo ni siquiera se compara contigo. No hemos terminado, mi pequeña rata rubia. Obtendré mis respuestas. Naruto gimió mientras yacía en el suelo de su apartamento. Sus piernas le fallaron ya que estaba muerto de cansancio por la sesión de entrenamiento de su equipo. Anko se vio obligada a preparar a su equipo en caso de que volvieran a encontrarse con Midoshi. Podía decir que ella no estaba feliz por el hecho de que estaba interesada en su equipo. Ella les dijo de inmediato que pasarían por un entrenamiento intenso por un tiempo. Por suerte, hacían misiones por la mañana para no quedarse sin dinero. Aún así, Anko fue implacable en sus métodos de entrenamiento. Sin embargo, no se quejó porque no deseaba confiar en el chakra del Kyuubi cada vez que luchaba contra oponentes fuertes. Se las arregló para darse la vuelta y mirar al techo. Intentó moverse pero su cuerpo se negaba a escucharlo. Maldijo y luchó por moverse. Fue entonces cuando un rostro familiar lo miró desde arriba. Fue Kakashi. Te ves cómodo. Bromeó. Te daría la vuelta si mi cuerpo me lo permitiera. Naruto se quejó. ¿Anko te está presionando a ti y a tus compañeros de equipo, eh? Preguntó Kakashi. Levantó a Naruto y lo dejó caer en el sofá. Naruto gimió y miró al honinen enmascarado. Luego suspiró. No me importa. Creo que solo está preocupada por el interés de Midoshi en nosotros. Además, no quiero depender del chakra del zorro. La próxima vez que nos encontremos, voy a luchar contra ella con mi propio chakra. Fuerza. Naruto proclamó. Es muy bueno escuchar eso. Dijo Kakashi y colocó un pergamino sobre su mesa de café. Naruto tenía curiosidad al respecto. ¿Qué es eso? Es algo que te ayudará en tu búsqueda. Kakashi dijo y desapareció. Molesto por la actitud de sus amigos, Naruto se obligó a sentarse. Agarró el pergamino y leyó el título. Finjutsu, técnica del sello, para los de mente simple, leyó Naruto. Lo miró en silencio durante un rato antes de volver a hablar. Está bien Kakashi, acabas de hacer mi lista. Pasarían tres semanas de duro entrenamiento antes de que Anko se calmara y le permitiera a su equipo otra misión de rango C. Se pararon frente al okaje. Había una mujer de pie en la habitación. Llevaba un kimono de alto precio y se veía muy hermosa. Le dio una mirada al equipo, su atención se detuvo un poco en Haken. Eso fue algo que Anko no se perdió. El equipo se cuadró y esperó sus órdenes. Esta es Tanaka Aiko. El Daimyo de Anno Kuni, tierra de Beanjam, está solicitando un equipo para protegerla mientras se dirige hacia él. Comenzó Hiruzen. ¿Hay alguien después de ti, Aiko-san? Preguntó Yakumo. ¿Puedes decir eso? En realidad, es mi profesión lo que me atrae una atención no deseada. Dijo Aiko. ¿Qué profesión es esa? Preguntó Anko. Trato al servicio del placer. En realidad, soy un regalo para el hijo del Daimyo. Se está convirtiendo en un hombre en una semana. Aiko dijo con una sonrisa. Haken pareció fruncir el ceño ante eso y desconectó el resto de la conversación. Aiko notó esto pero no reaccionó. Entonces, ¿cuándo podemos irnos? Preguntó Aiko. Oh chicos, empaquen para al menos dos días. Nos encontraremos en las puertas dentro de una hora. Ordenó Anko. Sí, señora. El equipo Anko caminó por la ruta que los llevaría hacia Anno Kuni, tierra de mermelada de fríjoles. Al ritmo que marcaban, llegarían a la ciudad en dos días. Aiko se paró en medio de la formación de diamante de Anko. Anko estaba atrás, Naruto estaba a su izquierda, Yakumo a su derecha y Haken estaba al frente. Hasta ahora, la marcha fue suave y nadie los atacó. Aiko los miró y decidió iniciar una conversación. Entonces, ¿qué hizo que ustedes quisieran ser ninjas? Suena como un estilo de vida peligroso. Dijo Aiko. Sí, es peligroso, pero es un estilo de vida genial. Defendemos el bien y todo lo correcto en el mundo. Dijo Naruto. ¿Es eso así? Aiko dijo con interés. Todavía es un niño. El mundo shinobi no es tan soleado como dice el mocoso. Anko dijo, ignorando la mirada de Naruto. ¿Entonces no todo está soleado como dijo Naruto? Ella preguntó. No, a veces hacemos cosas que otros encuentran repugnantes e inquietantes. No somos vistos de manera muy positiva ya que nuestras manos están manchadas de sangre. Explicó Yakumo. Vamos, eso suena deprimente. Si piensas así, entonces el mundo entero está oscuro. Intervino Naruto. Ella solo está siendo sincera, Naruto. Tú también sabes la verdad. Anko dijo. Cierto, pero eso no significa que tengamos que deprimir al cliente con nuestro sombrío estilo de vida. Dijo Naruto. El mocoso tiene un punto. Admitió Anko. Aiko se rió mientras los observaba. Todos ustedes parecen muy cercanos entre sí. Dijo Aiko. Me ven como una tía genial. Anko dijo. Más como una tía psicótica. Naruto murmuró. La tía psicótica que escapó del confinamiento solitario. Añadió Yakumo. ¿Qué fue eso, mocosos estúpidos? Anko gru no. Nada sensei. Dijeron ambos. Aiko se rió pero luego miró la espalda de Haken. Tenía curiosidad de por qué él no decía nada. ¿Tienes algo que agregar, Haken? Ella preguntó. Matamos, morimos, eso es todo lo que tengo que decir. Haken dijo sombríamente. Todos miraron al adolescente confundidos. Haken era un idiota, pero no tanto como un idiota. Yakumo decidió cambiar de tema. Entonces, Aiko-san, ¿por qué elegiste este camino en la vida? Ella preguntó. Haken se burló de la pregunta. No fue por elección. Mi padre tenía deudas y me vendió para cubrirlas. Podría haber dejado la vida después de pagar la deuda, pero me acostumbré. No es una vida respetada, pero es una a la que yo he llegado a aceptar. Dijo Aiko. Por supuesto que tienes que usarlo. Hacer cualquier trabajo real sería demasiado difícil para una puta. Haken murmuró. Anko rápidamente estuvo frente a él y le dio una fuerte bofetada en la mejilla. Es suficiente, Haken. Si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Anko dijo con autoridad. Haken se frotó la mejilla y miró a Anko. Ella vio que él no parecía arrepentido por nada de lo que dijo. Anko suspiró y lo miró con dureza. ¿Por qué no te vuelves útil y exploras por delante? Sí, señora. Dijo Haken y se fue. Se volvió hacia Aiko y su equipo. Lo siento por él. Nunca es tan grosero con los clientes. Anko dijo. No, está bien. Lo que dijo no es tan malo como lo que dice la mayoría. Aiko dijo con una sonrisa. Naruto y Yakumo se miraron y decidieron llegar al fondo del comportamiento de Haken. Unas horas más tarde, el equipo de Anko comenzaba a establecer el campamento. Sus tiendas ya estaban levantadas y Naruto había enviado a algunos clones a buscar Lena. Aiko estaba preparando su lugar con Yakumo ayudándola. Miró a Anko, quien a su vez miró a Naruto. Asintiendo, Naruto se acercó a Haken. Yo, Haken, ven y entrena conmigo y trae a Kusarigama contigo. Dijo Naruto. No estoy de humor, Pipsqueak. Dijo Haken. Oh, vamos, de repente le tienes miedo al poderoso Naruto. Confía en mí, ni siquiera me pondrás una espada. Naruto se jactó. Haken entrecerró los ojos pero miró a Anko. Ella los despidió como si estuvieran de acuerdo. Está bien, entonces, simplemente no te quejes cuando te quite el brazo. Dijo Haken. Los dos se alejaron para encontrar un lugar para entrenar. Encontraron un claro y comenzaron a entrenar. Después de media hora de combate, Naruto decidió hablar. Entonces, ¿cuál es tu trato, hombre? Preguntó Naruto. Se acercó y comenzó a clavarle el bastón en la cara. ¿De qué estás hablando, Pipsqueak? Haken dijo mientras esquivaba sus repetidas estocadas. Envolvió su cadena alrededor del extremo y tiró de ella hacia abajo. Naruto descargó el otro extremo sobre su cabeza, pero Haken lo bloqueó con la hoz. ¿Qué pasa con la actitud hacia Aiko-chan? Siempre eres grosero, pero la forma en que has estado actuando está fuera de lugar. Dijo Naruto. Haken gruñó y lo empujó. Naruto saltó hacia atrás antes de que la patada de Haken pudiera conectar. Hizo girar la cadena alrededor de su bastón y tiró de ella. Haken le impidió tirar de él. Eso no es de tu interés. Haken gruñó. Bueno, lo estoy haciendo mi negocio. Mira hombre, somos compañeros de equipo. Entrenamos juntos, escapamos de Anko juntos y hemos matado juntos. Me gustaría pensar que nos hemos vuelto lo suficientemente geniales como para contarnos cosas. Cuando estamos molestos con algo. Naruto habló. El gruñido de Haken se redujo a un ceño fruncido. Suspiró y se calmó. Sintiendo que la cadena se aflojaba, Naruto también se relajó. ¿Sabes sobre mi padre, verdad? Empezó Haken. El tipo que te envió a matarme, ¿qué pasa con él? Preguntó Naruto. Él siempre me decía que nunca me quiso. Dijo que me dejaron en el escalón de su puerta porque esa puta tampoco me quería. Él le explicó. Espera un minuto, ¿estás diciendo que tu padre se folló a una prostituta y la dejó embarazada? Sí. Nunca dejó de decirme eso. Siempre la llamaba puta y la maldecía por dejarme en el escalón de su puerta. Sé lo que se siente, Naruto, al escuchar esas cosas. Una y otra vez. Haken le dijo. Naruto sabía de lo que estaba hablando. Si bien se había reducido, de vez en cuando lo llamaban demonio. No odio a la mujer, pero tengo una fuerte aversión por las prostitutas. No las respeto y no hablaré bien de ellas. Luego suspiró y miró a su compañero de equipo. Mira, si eso hace que todos se sientan mejor, me disculparé y me guardaré mis opiniones. Supongo que es lo mejor que puedo pedir. Entonces, Naruto volvió a su postura. Vamos a terminar este combate. Haken se burló y se preparó para otro intento. Yakumo lanzó su genjutsu que usó para esconderse a sí misma y a Aiko. Yakumo miró a Aiko que tenía una expresión triste en su rostro. La mujer se puso de pie y caminó de regreso al campamento sin decirle una palabra. Cuando se fue, Anko apareció junto a su estudiante. Anko vio muy bien quién era Aiko. Le dio unas palmaditas en la cabeza a su estudiante y los dos regresaron al campamento. Miroshi caminaba por la superficie. La gente de arriba le dio un gran rodeo ya que sabían quién era ella. Ella no estaba prestando atención a ninguno de ellos. Tenía seis meses para prepararse para los exámenes de Chunin que se llevarían a cabo en Konoha. Ella sabía esto porque Orochimaru tenía planes para su antiguo pueblo durante esos exámenes. Realmente no le importaba ganar ningún tipo de rango ya que los encontraba ridículos. Aún así, necesitaba un equipo que la ayudara. Orochimaru le había dado algunos nombres. Encontró tres que satisfarían sus planes. Finalmente llegó al lugar que estaba buscando. Entró en los terrenos y estaba de pie frente a una pequeña casa. Se quedó allí con los brazos cruzados y esperó. Estoy buscando a los miembros del clan Fuma que Orochimaru tiene bajo su control. Ella llamó. De repente, cinco figuras aparecieron y la rodearon. Miroshi los miró con una mirada desinteresada. ¿Debo asumir que ustedes son los miembros que están con Orochimaru? Sí, somos los guardianes de las entradas a la aldea Saun. ¿Qué desea de nosotros, Lady Miroshi? Preguntó el hombre mayor. Tú debes ser Arashi. Necesito a dos de tus miembros para que me ayuden con un pequeño proyecto. Dijo Miroshi. ¿A quién necesitas exactamente? Arashi cuestionó. Los que llamas Koto y Meikager, los necesito para que podamos entrenar para el próximo examen de Chuuni. Ella explicó. Esto sorprendió al grupo que ella los querría para eso. Arashi miró a los dos y les hizo señas a Miroshi. Miroshi miró a los dos y los analizó. La confundieron con Kager, quien asumió que era una niña. Arashi vio esto y explicó. Kager es bastante buena para ocultarse. Puede convertirse en cualquier persona en cualquier momento. Incluso el mejor sensor no notaría la diferencia. Él explicó. Una habilidad muy útil y también conozco tus habilidades, Koto y Me. Ustedes dos me ayudarán mucho en estos exámenes. Ella dijo. Ellos se inclinaron ante ella. Estamos a su servicio. Ellos dijeron. Bien, vayamos y conozcamos a nuestro Sensei. Ella dijo. Ella se fue y los dos la siguieron a su próximo destino. Llegaron a una cueva que estaba fuera del pueblo. Miroshi les dijo a los dos que esperaran allí y se les adelantó. Mientras se acercaba a la cueva, dos proyectiles volaban hacia ella. Miroshi no parecía preocupado cuando su faja los apartó. Miró las armas y vio que estaban hechas de cristal rosa. Miró la cueva con un suspiro. ¿Vamos a hacer esto cada vez que tengamos que encontrarnos con Guren? Preguntó Midoshi. Una figura saltó de la cueva y aterrizó frente a ella. La hembra tenía cabello azul y ojos marrones. Llevaba una túnica verde con piel lavanda y pantalones cortos negros. Tenía calentadores de piernas y espinilleras color lavanda. Le dio a Midoshi una mirada y formó una hoja en su antebrazo. ¿Qué diablos quieres Midoshi? Guren escupió. Vamos, ¿todavía no estás enojado conmigo? Midoshi preguntó con diversión. Guren parecía listo para atacar cuando Midoshi desapareció. Guren arrojó su espada hacia atrás para atrapar a Midoshi. Midoshi reapareció y bloqueó su corte con sus brazales. Luego agarró su brazo y el otro antes de que pudiera hacer un movimiento. Su banda apareció debajo de la barbilla de Guren. ¿Puedes relajarte solo unos segundos? No estoy aquí para pelear contigo otra vez. Tengo una propuesta para ti. ¿Por qué querría algo de ti? Me humillaste frente al oro Orochimaru. Guren escupió. Supéralo. Alégrate de que todavía te mantenga cerca. Además, esto puede ponerte en su círculo personal. Dijo Midoshi. Sintió que Guren se relajaba y la soltó. Saltó hacia atrás y aterrizó lejos de ella. Guren se frotó los hombros y la miró. ¿Qué es esta proposición que estás ofreciendo? Preguntó Guren. Midoshi sonrió. Las tres chicas se pararon frente a Midoshi. Ella los miró con una expresión seria. Bueno, este será nuestro equipo de ahora en adelante. Dentro de seis meses, los exámenes de Chunin se llevarán a cabo en Konoha. Durante estos exámenes, Orochimaru planeará un ataque a su antiguo pueblo. Explicó Midoshi. ¿Así que somos parte de la fuerza de invasión? Preguntó Kotoime. Si quieres serlo, estoy formando este equipo para poder llegar a la final. Después de las dos primeras partes, iremos por caminos separados. Dijo Midoshi. ¿Qué estás planeando Midoshi? Exigió Guren. Hay personas que me gustaría volver a ver. Como el examen se tiene que hacer en equipos, formé uno. Midoshi respondió. ¿Así que no somos más que un medio para un fin? Guren grunó. No realmente, quién sabe, podríamos llegar a ser amigos. Midoshi dijo felizmente, haciendo que todos la miraran con preocupación. Midoshi miró a Guren. Serás el sensei de este equipo. Yo mismo me prepararé para el examen con mi familia. Es tu trabajo preparar a estos dos en seis meses. Guren solo asintió rígidamente. Midoshi se fue, dejando atrás una serpiente para vigilarlos. El equipo Anko estaba a unas dos horas de la ciudad cuando Anko pidió un descanso. Miró al grupo con una sonrisa en su rostro. Todos estaban nerviosos cuando vieron esa sonrisa que hizo que Anko sonriera más. Oh, no me den esa mirada. Solo necesito ayuda para llenar nuestras cantimploras. Yakumo, Naruto, vengan conmigo. Anko dijo. Ah, sensei, tal vez debería ayudarte. Preguntó Haken. Oh no, eres el más fuerte de todos nosotros. Confío en ti para proteger a Aiko-san. Vamos, mocosos, vámonos. Anko ordenó y se fue antes de que se pudieran hacer otros argumentos. Ahora solos, Haken y Aiko se sentaron en completo silencio. Fue un silencio incómodo que hizo que ambos tamborilearan con el pie. Aiko suspiró y se volvió hacia Haken. No te gustó, ¿verdad? Dijo Aiko. Haken no le respondió y continuó ignorándola. Sé que no te agrado. Lo confieso, te escuché hablando con tu compañero de equipo. No puedo hablar por mí mismo, pero siento que tienes derecho a que no te gusten los de mi profesión. Sé que yo estaba enojado con mi padre por lo que me hizo. Maldije su nombre durante la mayor parte de mi vida. Luego me enteré de que se estaba muriendo. Al principio, no quería ir, pero cambié de opinión. Mírame y mira lo que le había hecho a su único hijo. ¿Entonces qué pasó? Preguntó Haken. Estaba preparado para restregárselo en la cara y escupir en su tumba cuando lo vi. Se veía tan débil y frágil. Cuando me vio, ni siquiera me miró. Al principio pensé que estaba avergonzado de pero fue entonces cuando lo vi llorar. Se obligó a arrodillarse y colocó su frente en mis pies. Me rogó que lo perdonara. Me dijo que lamentaba lo que había hecho. Sentía su debilidad. Lamentó haberme condenado a una vida así. Me abrió los ojos. Ella dijo. ¿Lo perdonaste? Preguntó. No quería más que verlo postrarse a mis pies, llorando y rogándome que lo perdonara, ¿cómo no iba a hacerlo? Desde el día que me entregó, su corazón se había debilitado. Me demostró que siempre pensó de mí, siempre se arrepintió de la decisión que tomó. No podía odiarlo por eso. Haken no pudo evitar mirarla bajo una nueva luz. No pensó que sería tan indulgente. Podría realmente perdonar a sus padres por la vida infernal que vivió. Le dio algo en que pensar. Fue en ese momento que su equipo regresó. Después del breve descanso, estaban en movimiento nuevamente. Aiko estaba con los hombres que la contrataron. Volvió a mirar al equipo Anko con una sonrisa. Disfruté este pequeño viaje. Gracias por todo su arduo trabajo. Ella dijo. No hay problema, eres genial para ser una prostituta. Soltó Naruto. Yakumo y, sorprendentemente, Haken le dieron una palmada en la cabeza. Haken miró a Aiko y viceversa. Ella le sonrió, lo que hizo que Haken se sonrojara un poco. Volvió la cabeza para ocultárselo a ella. Aiko caminó con los hombres hacia la ciudad. Estaba unos metros adentro cuando escuchó que alguien la llamaba. Era Anko. La mujer se paró frente a ella. ¿Sí? Preguntó a Aiko. ¿Vas a decirle alguna vez? Preguntó Anko. ¿Era tan obvio? Preguntó con humor. Más o menos, tal vez deberías hacérselo saber. Creo que has puesto tu pie en la puerta. No, al menos no todavía. Hace 15 años, lo dejé porque era vengativo y egoísta. Cuando lo vi cuando tu equipo perseguía a Jiraiya, Sama, la culpa me oprimió el corazón. En este momento, él no sabe qué pensar en mí. Con suerte, puedo organizar un par de reuniones en las que podamos hablar de nuevo. Dijo Aiko. ¿O pueden escribirse el uno al otro? Puedo arreglar eso. Anko dijo. Gracias Anko, por favor cuídalo. No te preocupes, lo convertiré en un ninja rudo. Estarás leyendo sobre él muy pronto. Anko dijo. Los dos se dieron la mano y se fueron por caminos separados. Anko solo pudo sonreír mientras regresaba a su equipo. Se preguntó si podría ganar algo de dinero reuniendo a los hijos con sus madres. Y Ruzen había visto muchas cosas divertidas en su tiempo. La vez que él y Jiraiya espiaron a las mujeres en las aguas termales y dejó que su alumno lidiara con las consecuencias de ser atrapado, fue divertido. Ahora, ese momento fue coronado por lo que estaba frente a él hoy. Anko estaba cansada dando su informe. Bostezaba cada cinco palabras y no parecía importarle estar frente a su líder. Su equipo no era diferente. Yakumo estaba tratando de ser respetuoso, pero ella también bostezaba y ocasionalmente se quedaba dormida. A Haken y Naruto ni siquiera les importaba dónde estaban y estaban durmiendo mientras estaban de pie. Haken estaba roncando mientras su cabeza estaba inclinada hacia atrás. Naruto estaba inclinando su cabeza contra el muslo de Anko, lo que no parecía molestarla en lo más mínimo. Era una vista divertida para él. Mientras escuchaba a medias a Anko, miró los registros de su equipo. Bueno, puedo entender su fatiga. Dos rangos C que se actualizaron a rango B y una misión de rango B también. Tienen un montón de misiones de rango D, quizás se merecen unas vacaciones. Y Ruzin dijo. Y eso, bostezó Anko antes de continuar. Es mi informe sobre nuestra misión. Ella dijo. Muy bien entonces, pondré esto en tus registros. Dijo el ocaje. Luego miró al equipo frente a él. He decidido que este equipo se merece unas vacaciones. Todos los miembros del equipo se levantaron al instante. ¿Estuve aquí de vacaciones? Preguntó Haken. Sí, he visto aquí que han estado trabajando todo el día. Su desempeño con sus misiones es más que satisfactorio. Todos ustedes merecen al menos un mes libre. ¿Cómo suena eso? Preguntó Iruzin. Cuando no obtuvo respuesta, miró hacia arriba y vio que se habían ido. Dio un suspiro de frustración por las payasadas de este equipo. Estaban comenzando a actuar mucho como su sensei. Anko había arrastrado a su equipo a un bar local. Se sentaron en una cabina y estaban esperando su comida. Anko pidió una botella de sake y cuatro platillos. Vertió el líquido en los cuatro platillos y puso uno frente a su equipo. El equipo miró el líquido y luego a Anko. No creo que sea una buena idea. Yakumo dijo. Oh, deja de ser un palo en el barro. Esto es para celebrar nuestros ocho meses juntos como equipo. Hemos pasado por cosas buenas y malas, pero nos hemos convertido en un grupo aún más unido. Entonces, ustedes van a tener una beber conmigo. Te lo prometo, solo tomaremos un trago. Anko dijo. El equipo asintió y bebió sus bebidas. Los jóvenes genin comenzaron a toser cuando el líquido les quemó la garganta. Fue entonces cuando llegó su comida. Mientras comían, Anko llamó la atención de su equipo. Está bien, muchachos, sé que tenemos un mes completo de descanso, pero no quiero que se relajen. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, debemos continuar aumentando nuestras habilidades. Todavía pueden relajarse, pero quiero al menos dos nuevos técnicas para cada uno de ustedes. Anko dijo. ¿Eso te incluye a ti también? Preguntó Naruto. Claro, ¿por qué no? Predico con el ejemplo, eso es lo que me hace tan genial. Anko dijo. Su equipo no hizo comentarios al respecto. Está bien, sé que les prometí que tomaríamos una copa, pero me gustaría preguntarles si podemos tomar otra. Los demás estuvieron de acuerdo y Anko sirvió un poco más de saque. Se perdieron la siniestra sonrisa en su rostro. Al día siguiente encontró a Yakumo a medio camino de su cama. Su cabello era un desastre y parecía que había hecho un par de rondas con Anko. Ella gimió y se agarró la cabeza. Se cayó de la cama y golpeó el suelo con un ruido sordo. Ella gimió un poco más y se obligó a ponerse de pie. Se tambaleó un poco pero logró recuperar el equilibrio aquí. Su apariencia era un desastre, salió de su habitación y dio la vuelta al complejo. Se preguntó por qué algunos de los miembros de su clan se estaban riendo, pero se encogió de hombros. Entró a la cocina donde estaban su tío y sus padres. Al ver su estado, Unkai no pudo evitar reírse. Uroko lo miró fijamente. Esto no es divertido. No, exclamó Uroko. Su sensei debería ser más responsable que esto. No puedo creer que mi hija haya hecho lo que hizo anoche. Madre por favor, me duele la cabeza. Yakumo gimió. Pasa mi niña cuando bebes demasiado. Se llama Resaka. Murakumo dijo. ¿Resaka? ¿De qué estás hablando? Yakumo suspiró. Unkai sonrió y le entregó un vaso lleno de líquido. Yakumo lo tomó y lo bebió. Ella puso una mirada de disgusto en su rostro porque la bebida sabía mal. Uf, ¿qué es esto? Es una cura para la resaka. Dale algo de tiempo y recordarás lo que hiciste anoche. Unkai dijo con alegría. Jovencita, nunca volverás a beber. Ordenó Uroko. ¿Es este el tipo de comportamiento que deseas transmitir a tu hermano? Hermano, ¿qué hermano? Dijo Yakumo, ahora plenamente consciente. Uroko se tapó la boca mientras Murakumo y Unkai se reían. Murakumo se acercó a su hija. ¿Cómo te sentirías acerca de ser la hermana mayor? Preguntó. Yakumo de repente obtuvo una gran sonrisa y abrazó a su padre. A pesar de la pérdida de memoria de la noche anterior, Yakumo no pudo evitar sentirse feliz. Naruto tomó un sorbo del café que le dio Hiruzen. Asuma y Toshiko estaban en la cocina junto con los dos. Hiruzen simplemente negó con la cabeza con una sonrisa al igual que Asuma y Toshiko. Ahora, pensé que eras inteligente al saber que no debías confiar en Anko. Preguntó Toshiko. Lo sé, lo sé, la cagué. Debería haber sido más cauteloso después de esa tercera taza de sake. Admitió Naruto. Aún así, fue una noche divertida. No creo haber visto a Kakashi tan enojado. ¿Cómo conseguiste su máscara? Preguntó Asuma. Realmente no puedo recordarlo, pero me alegro de haberlo hecho. Lo puse en la lista. Ay, mi cabeza. Naruto gimió. Espero que hayas aprendido algo de este Naruto-kun. La bebida del diablo no es divertida. Toshiko dijo. Cierto, pero los eventos son bastante divertidos. ¿Crees que Ambu nos perdonará por esa broma que hicimos? Preguntó Naruto. Estoy seguro de que eventualmente te perdonarán. Hiruzen dijo. Luego se puso serio. Entonces, ¿deseas tener un mejor control del chakra del Kyuubi? Debo preguntarte esto, Naruto, ¿pero estás seguro? Sé que tu batalla con Midoshi te ha hecho entrenar más duro, pero ¿crees que este es el camino correcto? Creo que Yondai me puso al zorro dentro de mí por una razón. Me imagino que debería controlar su poder en caso de que esa razón surja. Sí, Midoshi tiene alguna razón para querer controlar más, pero solo quiero prepárate, ya sabes. Dijo Naruto. Hiruzen no estaba tan seguro de esto, pero entendía. Sabía que Minato nunca hacía nada sin una razón. No estoy en desacuerdo con tu pedido, Naruto, pero quiero que Hiraiya te ayude con esto. Él entiende tu sello mejor que yo. Hiruzen dijo. Naruto gimió ante eso. Realmente no respetaba a Erosenin a pesar de que le permitió firmar el contrato del sapo. Naruto accedió a regañadientes. Hiruzen de repente tuvo una idea. ¿Qué tal si entrenamos juntos de nuevo, Naruto? Tengo curiosidad por ver cuánto han progresado tus habilidades. Bien. Naruto vitoreó en voz alta, pero rápidamente se calmó y se agarró la cabeza con dolor. Asuma e Hiruzen solo se rieron. Anko estaba acostada en su sofá. Tomó un sorbo de café y estaba leyendo un ejemplar de Icha Icha. Llevaba una camiseta azul y unas bragas rojas. Fue sacada de su lectura por un golpe en su puerta. Se puso de pie y lentamente se dirigió a la puerta. Cogió un bate de su armario y miró por la mirilla. Lo juro por Kami, si ustedes Sambu piensan que voy a caer sin luchar, comenzó Anko. Soy yo, perra loca. Dijo una voz femenina. Anko se relajó un poco y abrió la puerta. Miró para ver a su buena amiga Ana. Por favor, ¿a quién llamas perra? Pensé que ese término solo estaba reservado para ustedes, mujeres Inuzuka. Anko bromeó. Ana solo se rió de ella. Entonces, ¿estás lo suficientemente sobrio para salir? Preguntó Ana. Estoy sobrio, pero no creo que sea prudente para mí salir. Escuché que hay una recompensa por mí. Estoy un poco aplaudido de que solo me persigan a mí y no a mi equipo. Anko dijo con amargura. Los emborrachaste y causaste el caos en la aldea. Incluso si Uzumaki es el marginado de la aldea, no lo culparán por lo que hizo su sensei. Ana dijo con diversión. Además, Kurenai acaba de ser ascendida a Honin. Tenemos que ir a celebrar. Estás bromeando. Está bien, entonces iré a vestirme. Anko dijo. Cerró la puerta y fue a vestirse. Yakumo caminó por la ciudad buscando a Haken y Naruto. Había revisado sus apartamentos y luego los campos de entrenamiento. Revisó el ramen de Ichiraku y Aiyame, pudo indicarle la dirección de la academia. Se dirigió allí y encontró a los dos sentados en un árbol. Rápidamente se unió a ellos. Hola chicos, ¿qué están haciendo? Yakumo preguntó. Estamos revisando la sangre nueva. Se dice que esta clase está formada por muchos de los futuros líderes del clan. Dijo Haken. ¿Fuera, de quién estamos hablando? Ella preguntó. La heredera Yamanaka, la heredera Iga, lo que sea, este grupo lo tiene. Dijo Naruto. Yakumo solo asintió. Naruto luego miró a Yakumo. Entonces, ¿nos estabas buscando? Sí, tengo dos cosas que decirte. Primero, voy a ser una hermana mayor. Yakumo dijo. Oye, felicitaciones. Haken dijo con felicidad. Naruto le dio un abrazo. Gracias chicos, lo segundo es que no estaré en el pueblo por dos semanas. Me iré con mi familia a Junokuni, tierra de agua caliente, para pasar un tiempo juntos. Ella explicó. Está bien, diviértete con tu familia Yakumo. Dijo Naruto. Yakumo asintió y estaba a punto de irse pero se detuvo para mirar a sus compañeros de equipo. Hola chicos, ¿realmente causamos una estampida con los ciervos del clan Nara? Yakumo preguntó. Ambos chicos solo suspiraron. Pongámonos de acuerdo en no volver a beber o confiar en Anko en presencia de Akol. Dijo Haken. Acordado. Dijeron los dos. Anko, Ana y Kurenai estaban en la tienda de té local. Anko siguió mirando por encima del hombro, lo que hizo que Ana se riera y Kurenai suspirara. Estoy bastante seguro de que el ocaje no permitirá que nadie te atrate. Dijo Kurenai. Sin embargo, fue irresponsable de tu parte beber tanto y arrastrar a tus estudiantes. Fue especialmente estúpido darle licor al bromista número uno de la aldea. No creo haber visto al anciano Uta Tane tan enojado. Ella lo superará. Además, fue divertido. Anko dijo. Luego cambió de tema. Entonces, Kurenai, ¿cuál será tu primera tarea? Estaré a cargo de uno de los nuevos equipos de Genin que saldrán de la academia. Ella dijo. Ah, siguiendo los pasos de tu mentor. No te culpo. Si necesitas algunos consejos, entonces puedes venir a mí. Anko dijo. Lo consideraré. Kurenai dijo con cautela. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu mes libre? Preguntó Ana. Beber, dormir, causar problemas, incluso podría dejar que alguien tenga el placer de mi compañía. Realmente aún no lo he decidido. Sin embargo, sí sé una cosa. Voy a entrenar durante la mayor parte de estas vacaciones. Anko dijo. Estoy escuchando esto. La gran Anko mitará si realmente está admitiendo que ella no es tan fuerte. ¿Ha llegado el fin del mundo? Ana bromeó. Ja, 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 ríete. Mis pequeños mocosos en realidad están mejorando. De hecho, me obligaron a convocar a mis serpientes para igualarlos. Estoy orgulloso de ellos, pero no quiero que se deshagan. No sé dónde Naruto está aprendiendo finjutsu, pero cuando me dé cuenta, los voy a patear en la nuca. Murmuró Anko. Bueno, siempre has expresado la necesidad de aprender a manejar la espada. ¿Por qué no empiezas por ahí? Dijo Kurenai. Y siempre has querido aprender más ninjutsu. Puedes buscar a Kakashi. Añadió Ana. No sé sobre eso. Podría preguntarle a Ayate, pero últimamente siempre está enfermo y Higao quiere lastimarme por el incidente de anoche. Definitivamente no estoy en la lista de amigos de Kakashi después de que robé su libro y se lo entregué a esos cachondos. Mujeres sin su máscara. Creo que le hice un favor. Anko dijo. Eso podría ser cierto, pero ¿cuándo te ha detenido eso antes? Preguntó Ana con una sonrisa. Anko asintió de acuerdo con eso. Bueno, entonces, a la guarida del león entonces. Anko vitoreó. Ana vitoreó junto con ella. Kurenai negó con la cabeza a sus amigos. Guren miró a los dos miembros golpeados del clan Zma. Ella los miró con un poco de interés. Al menos ustedes dos lo están haciendo mejor que la última vez. En las tres semanas que han estado aquí, han mejorado rápidamente. Guren dijo. Gracias, Guren Sensei. Dijo Kager. Podrías relajarte un poco, ¿sabes? Koto y me grunó. Dejen de quejarse, solo los estoy entrenando para Midoshi y sus planes. No puedo creer que esté ayudando a esa bruja. Guren se quejó. Estoy más preocupado por estas personas con las que ella quiere reunirse. He escuchado historias sobre cosas que despiertan su interés. Dijo Koto y me. Lo que sea, realmente no me importa demasiado. Solo estoy aquí para asegurarme de que no te maten. Ahora vamos, es hora de volver a entrenar. Me quedan una semana y cinco meses. Para torturarlos a ustedes dos. Guren dijo. Midoshi se sentó tranquilamente sobre la cabeza de manda. El señor de las serpientes no le hizo nada, pero Midoshi sintió su inquietud y molestia. Estás muy tenso manda Chichi, padre. ¿Pasa algo? Preguntó Midoshi. Me preocupa tu interés en este chico. Es estrictamente una cuestión de fuerza, ¿no? Preguntó manda. Necesitas relajarte Chichi, no me interesa ningún chico. Retó mi fuerza y debo responderle. Además, convoca a esos espantosos sapos. Jamás me gustaría un chico así. Ella dijo bien, no tendré que comérmelo. Comentó, haciéndola reír. En Konoha, Naruto parecía asustado por alguna razón. Manda luego volvió su atención a Midoshi. Entonces, ¿cómo es Evigenzou, desarrollo de serpiente? Es todo un jutsu. Mi equipo está entrenando de nuevo. Elegí a las personas adecuadas para mis planes. Ella cortó la técnica cuando sintió que se acercaba a otra serpiente. Ella sonrió cuando la vio. Ah, señora Kasumi, ¿ha conseguido mi arma? Sí, y debo decir que es mi mejor trabajo. Dijo Kasumi. De su boca, apareció una espada. Era una hermosa espada que parecía un jaim chino. Midoshi admiró su espada y estaba muy complacido. Es una espada hermosa y sé que es fuerte. Ella dijo. Sí, te llevará un tiempo dominarlo. Aquí tengo un pergamino para ti con las propiedades de tu espada. Fue un placer crearlo. Dijo Kasumi. Gracias, señora Kasumi. Dijo Midoshi. Kasumi se deslizó y Midoshi abrió el pergamino. No podía esperar para recibir entrenamiento. Los próximos cinco meses iban a ser divertidos. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.